Leando un poco del tema de las obras, vamos a lo que tiene que ver con la previa electoral. Ayer hablábamos de hecho con el Intendente y se le achacan varias cuestiones a la lista que encabeza el Intendente y además de eso hay, como lo dijeron acá, referentes del oficialismo provincial, del oficialismo mansurismo, que tienen como una sensación o una certeza o un objetivo que es imponerse en las urnas en la capital. O sea, tienen el objetivo de ganarle al Faro, digamos. ¿Cómo la ve usted a las PASO en ese sentido? Yo creo que, y de verdad que lo siento así porque lo hacemos así todos los días, el primer objetivo de quien gobierna es gobernar para la gente. No es un objetivo ni es algo que nos está develando ni en el gabinete ni a Germán Alfaro si le ganamos o no a Mansur. Los problemas que hoy sufren los tucumanos y especialmente el estado de abandono que tiene la gente en el interior debería ser nuestra preocupación. Es cierto, estamos en medio de un proceso electoral, creo que un proceso electoral plebiscitario donde la gente va a juzgar a quienes gobernamos y quienes son candidatos, va a juzgar a través del voto, si aprueba o no aprueba la gestión, si le parece que es un buen o un mal dirigente gobernando. Pero no me parece que de verdad estén dadas las circunstancias para que haya esta virulencia que veo en el oficialismo y que parecería ser que el único problema que tienen es el resultado electoral cuando de verdad Tucumán está sumido en la pobreza, en la indigencia, en la incomunicación, en la falta de seguridad, en una pandemia resuelta. Hay muchísima gente entre las que me invoco que hemos recibido nuestra primera dosis de vacuna y no podemos tener todavía la posibilidad de tener nuestra segunda dosis y estamos obligados a salir a trabajar. Creo que eso es la agenda de la gente, lo digo de verdad y lo veo tan preocupado que hace mucho tiempo que a Manzulio Jaldo no lo escucho hablar del gobierno de Tucumán. Es como que estamos sin gobernador, es como que estamos sin vicegobernador, lo veo solamente en actos, no lo veo gestionando, no es porque sea el intendente Germán Alfaro, ayer estuvimos, lanzamos la policía municipal, una inversión importante, 200 personas nuevas que se han incorporado, 20 camionetas, pistolas, pistolones, estamos en obra, que esto va a venir complementariamente con el centro de monitoreo, 250 cámaras, un edificio de tres pisos, hace días, vos viste, inauguramos la ciclovía, la plaza del Estado Árabe, estamos en obra casi en toda la ciudad con más de 20 frentes de obra y todos los días a la mañana lo recorremos y lo que nos preocupa, a la par, obviamente, a la tarde salimos, recorremos los barrios, conversamos con los vecinos, llevamos la oferta electoral que Germán Alfaro encabece junto por construir, pero no es la única tarea que tiene que hacer un gobernante y hace cuánto, Indalesio, que Manzur no habla de la gestión, hace cuánto que no habla Jaldo, hace cuánto que no sesiona la legislatura, entonces parecería ser dirigentes que no tienen responsabilidad de gobierno, Tucumán está con un gobierno a la deriva, ausente, absolutamente ausente, lo único que escucho hablar, como si fuera un mérito, me hacen acordar al Perovi, porque son de la misma escuela, recuerdo cuando al Perovi se jactaba de que pagaba los sueldos, no puede ser un mérito pagar los sueldos, es lo normal, y hoy nos dicen que vacunan, yo podría discutir mucho el sistema de vacunación, pero no me puedo jactar de eso, es lo normal, lo han hecho todos los estados del mundo, en todo el mundo, es el único mérito que me dicen es vacunar, es haber recibido vacunas que mandó la nación y vacunar en un proceso que podríamos discutirlo inclusive, pero claramente Tucumán está la deriva, deriva asumido en la pobreza, haciendo un programa, haciendo un plan, con un gobernador y un vicegobernador, todos los días insultándose. ¿Y no se podría decir lo mismo del municipio? Digo, también el intendente es candidato. Es candidato, pero está trabajando, te repito, ayer vos lo viste, lanzamos la policía municipal, hace dos días, tres días atrás, inauguramos la ciclovía, días más atrás, inauguramos la plaza de los estados árabes, toda la mañana tratamos de salir a recorrer obra, a ver, obviamente, yo lo venía pensando, porque si preguntaban, digo, a ver, he visto mayones de presidentes elegirse y gobernar y estar en campaña, pero lo que no he visto nunca es abandonar un país, abandonar una provincia, como hoy lo percibo a Tucumán. ¿Hace cuánto que la legislatura no sesiona? ¿Hace cuánto que Manzur no gobierna? ¿Hace cuánto que no habla de las cosas de gobierno? No nos habla del azúcar, no nos habla de la producción, no nos habla de la seguridad, o sea, no tiene una palabra para ninguno de los problemas que le afligen a los Tucumán. ¿Usted lo ve si Alfaro se impone en estas pasos, en las elecciones? Primero en las pasos, en el propio Juntos por el Cambio. Y si también saca un porcentaje de votos superior al oficialismo. ¿Lo ve como que queda parado como el gran elector de cara a las provinciales de dentro de dos años? ¿Si es que logra ese objetivo? Yo creo que el primer objetivo inmediato hoy claramente es triunfar en la interna de Juntos por el Cambio, es lo que estamos buscando hacer. Después vienen las elecciones provinciales, después nos quedan dos años las elecciones generales, pero... Sí, las generales, claro. Y después nos quedan dos años para las provinciales. No voy a ser necio ni voy a ser hipócrita. Claramente Germán Alfaro busca hacer una alternativa para gobernar Tucumán y busca hacer una alternativa para los tucumanos. Pero es un proceso que se tiene que dar. Primero hay que pasar, primero hay que ir de espacio, como paso a paso, dice Mostaza Merlo, o no poner los caballos delante del carro. Hay que tranquilizar este proceso, hay que llegar a las pasos, en un proceso de normalidad, en quienes tienen responsabilidad de gobierno gobernar. Bueno, el ciudadano va a decidir con su voto quienes van a la elección general en el noviembre, hay que decidir a quiénes van a representar en el Senado y en diputados a Tucumán. Y ahí, bueno, esperaremos con tranquilidad, claramente, el proceso electoral de cambio de gobierno. Pero no voy a ser hipócrita, Germán Alfaro busca hacer una alternativa, quiere ser candidato a gobernador, pero eso depende de la gente. Para eso estamos más flujidos en gobernar que en realidad pensar en el voto en sí. La última que le hago es relacionada a obras.